Siempre en su casa, presente está, el bodeguero y el chanchacha, pete a la esquina y lo verás, que atento siempre, que él servirá, anda enseguida, correte allá, o por la plaza, lo encontrarás del otro lado, el mostrador, muy complaciente y servidor, bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tanto como tú estás? Yo creo que es consecuencia de lo que moda está el bodeguero, bailando a una bodega, se baila así entre frijoles, papayají, el huevo rico del chanchacha. Siempre en su casa, presente está, el bodeguero y el chanchacha, pete a la esquina y lo verás, que atento siempre, que él servirá, anda enseguida, correte allá, o por la plaza, lo encontrarás del otro lado, el mostrador, muy complaciente y servidor, bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tanto como tú estás? Yo creo que es consecuencia de lo que moda está el bodeguero, bailando a una bodega, se baila así entre frijoles, papayají, el huevo rico del chanchacha. Y dice... 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 Y dice...